qué tal todos hoy voy a iniciar una nueva serie de vídeos que quiero hacer a lo largo del 2021 aquí estoy en la academia hoy aprovechamos que hoy es el día de san esteban que la academia está cerrada estoy aquí con mi hijo mayor liam que va a hacer de conejilla de indias para esta esta nueva serie a lo que me gustaría hacer en 2021 pues intentar persuadir a algunos alumnos míos que que grabemos algunos vídeos y en casi en directo para intentar ayudaros un poco a saber cómo trabajo con los alumnos entonces voy a empezar con mi hijo mayor liam y él lleva lleva cierto tiempo jugando juega más al fútbol que al golf pero le gusta le gusta el golf y quizás este año pues vamos a intentar que juegue un poco más y voy a ir añadiendo y quizás un vídeo cada cada mes del trabajo que que habré ido haciendo con él entonces hoy ahora va a tirar algunas bolas y después voy a explicar un poquito lo que las cosas que hemos identificado para mejorar un poco en su en su swing para hacerle un poco más efectivo lo que hemos visto hasta el momento es que la carga del palo está un poquito cerrada y las bolas tienden a ir un poco más a la izquierda que a la derecha tiene un swing bastante bastante efectivo pero a veces le cuesta encontrar el centro del palo un poco y la cara está un poco cerrada valiente pero os voy a explicar lo que vamos a hacer para intentar mejorar eso y qué es lo que le hace cerrar un poco la cara del palo pero el link va a tirar algunas bolas primero y vamos a ver qué pasa vale muy bien eso ha sido un golpe bastante sólido viendo desde aquí desde el trackman a esta bola de hecho ha ido bastante bastante recta bastante recta estamos una de las otras cosas que estamos intentando corregir o mejorar digamos es en la línea de swing antes tenía un poquito más de fuera dentro entonces quiero que que intente llegar un poquito más de dentro afuera una de las cosas si si giras así lean para ahora coloca las manos entonces una de las cosas que estamos mejorando con liam es la el grip de la mano derecha tiende a querer a ver desde su perspectiva ve demasiado la palma de la mano derecha vale y lo que estamos intentando aquí es que su mano su mano derecha esté un poquito más encima 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 del palo viendo más la 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 el dos o no 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 tanto la palma la palma de la mano eso es una de las cosas que hace que cierre la cara la otra cosa y es algo que veo muy a menudo con los alumnos en el primer tramo después también añadiré un swing suyo a cámara lenta para que se vea tiende a querer hacer esto con él flexiona excesivamente la muñeca izquierda en el primer tramo eso te hace dos cosas hace que el palo se mete excesivamente atrás y la cara se cierra un poquito más entonces básicamente lo que estamos trabajando hoy con liam es mejorar un poquito de la mano derecha vale y intentar evitar que que flexione excesivamente rápido en la muñeca izquierda sensación entonces lo que estamos intentando que el im evite es flexionar excesivamente está la muñeca izquierda al principio lo cual como hemos comentado hace que el palo se meta se mete excesivamente en gente atrás entonces lo que él está intentando sentir más una sensación de quebrar la muñeca que no que no que no flexionarla vale y para ayudarle estamos utilizando esta la silla aquí coloco la silla como hicimos en otro vídeo hace poco más o menos las patas con las puntas de los de los pies entonces eso si flexiona excesivamente la muñeca que pasa pues le da directamente a la a la silla entonces eso le invita le anima a no hacerlo tanto vale y así evita evita la silla la la varilla está más paralela al niño de tiro y eso le le ayuda a después encajar las piezas como queremos en el resto de la subida vale entonces la silla está ayudando haciendo de obstáculo para para conseguir que no que no flexione tanto la muñeca la muñeca izquierda al principio hace un par de intentos a él y en para ver vale eso es eso es vale y ves así si consigue evitar la silla sabemos que está evitando está minimizando reduciendo lo que lo que hace lo que hace la en la muñeca izquierda vale tú no nos hace hace una y este es la ley vale eso es ahora 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 flexiona el m la muñeca y verás que para hacer la libres empieza a tocar otra vez la la siguiente desde aquí lo note más más como una sensación de quebrar la muñeca izquierda lo siento y quitas más en el en el codo el brazo derecho vale está intentando más bien retener el ángulo inicial entre el torso de la mano y la el antebrazo y no se arranca más es más pauletina la la pérdida del del ángulo en la muñeca izquierda no es enseguida enseguida que se le se le flexiona entonces se mete atrás vale pues ese ha sido bueno un poco de experimento espero que os haya gustado y haya haya aprendido algo de este vídeo haremos haciendo y seguir trabajando con bien mí y otros alumnos en las próximas semanas y así espero que saquéis algo de provecho de estos estos vídeos así más en directo con un alumno intentando enseñaros como como trabajo con ellos muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y aprovecho para desearos unas felices fiestas y de aquí en poco este vuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en el en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje a cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias gracias